Estoy contento ya de estar aquí y bueno, de aportar un gran hito de anel al grupo para poder sacar los tres puntos. Y nada, seguir trabajando porque falta mucho aún y el primer partido hay que ir con todo. Ahora se va a poner en práctica lo que se ha venido trabajando y nada, a demostrar para lo que estamos aquí. Hay una frase que dice que como se entrena se juega y nada, siempre mejorando porque cada día se aprende una cosa y hay que ponerlo en práctica en el partido. Contento por volver a ver a mis compañeros y nada, triste por lo que pasó. Y nada, lo que vamos a hacer ahora es por Mauri, siempre. Mi familia, mi motivación y un saludo para toda mi gente y nada, darle caña siempre. ¡Vamos, mi tri mundial!